Hola, ¿es un dibujo? Hola, ¿es un dibujo? Hola, ¿es un dibujo? Vete, vete, le anda a la salida. Venga, hazle a tirar, hazle a tirar. Espera, espera, espérate. ¿Vas a parar? Ves preparando ahí el fruto. Hay unas palabras mágicas. ¿Saca la bonita? ¿No? No. Va, va. ¿Ves? 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 Espira. 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 Espira el mes. Espira. Espira ternos las pallas. Espira el mes de la casa. Guarda que espiraría, ¿eh? Espira atrás, espiro. Si yo fui la sala de las palomas, ¿no? No. Si me fui la cura. Gracias por ver el video.